Muy grandes, muy grandes y armados. ¿Qué es Sector 7? ¡Dígame! Yo soy quien hace las preguntas, no tú, jovencito. ¿Cómo se enteró de ellos? ¿Dónde están mis padres? No estoy en libertad de hablar de... Oye, es una ofensa federal tocarme. Esto lo autoriza a hacer lo que sea, ¿no? Sí, te sientes muy valiente con tu amigo extraterrestre aquí. ¿Dónde está el sector? No te lo diré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oiga, oiga! Deja de lubricar al hombre. ¡Detenga esa cosa! ¡Ya basta! Quítatela, bravucón. ¿De qué estás hablando? A tu ropa. Quítatela toda. ¿Por qué? Por amenazar a mi padre. Señorita, este es el comienzo... ...del final de tu vida. Eres malvada. ¡Acéptalo! Está en tus genes. ¡Qué lindos! De frente al poste. No pagarás. Es un delito grave lo que haces. Te perseguiré. Sí, claro. ¡Sin remordimientos! ¡Sin remordimientos! ¡Divírtanse! ¿Entiendes? Tenemos que alertar a todos los altos mandos. Ya están enterados. Altavoz. ¡Optimos! ¡Ahí vienen! ¡Avance! Tengo lecturas de radiación debajo de ese puente. Entendido. Las lecturas son muy fuertes. De 42 y más altas. ¡Muy bien! ¡Suban los dos! ¡No estamos bajando! ¡Las lecturas abajo son muy elevadas! ¡Ahí están! ¡Nave 1 y 2! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Cierren el cerco! ¡Cierren el cerco! ¡Márquenlo! ¡Márquenlo! Bien, ahí está. ¡11-30! ¡11-30! ¡Justo en frente! Lo tengo. Posición 12 horas. ¡Ulidades! ¡Repórtense! ¡Listo! ¡Lo tengo ubicado! Lo tengo. Está en la calle. ¿En dónde se metió? No tengo lectura infrarroja. Lo perdí. Lo perdí. Vamos a regresar. Así que sí. Sí. ¡No! ¡No! Gracias.